MrBeast está siendo acusado de ganar 20 millones de dólares en cripto hace unos días vimos como MrBeast había sido acusado ante el FBI por otra youtuber por un servidor de discord que tenía con Abba Chris Tyson y ahora lo están acusando de 20 millones de dólares pero y no es una cantidad cualquiera pero 20 millones de dólares creo que eso con eso podrías vivir tranquilo tú y tus próximas tres generaciones o más incluso un montón entonces pues nada nos tocaría ver ese artículo de diserto y ver qué ha pasado aquí porque cojones MrBeast ha conseguido ojo esto es una información que no confirmamos que sea real es una acusación que están haciendo contra basado me imagino que en algo que vamos a ver a continuación pero nada confirmado no como tal incluso he visto que hay otras publicaciones de este mismo tema en el que le han puesto notas de comunidad así que no me fío del todo pero vamos a ver qué fue lo que dijeron aquí tenemos el artículo y pone supuestamente así que siempre es bueno resaltar este detalle dice MrBeast supuestamente ganó millones con esquemas de pump and dump de criptomonedas publicado el 15 de octubre ah pues bueno yo recién esto se ha hecho viral recién en twitter pero esto ya hace unas dos semanas me imagino que habrá sido va a mirar en la comunidad gringa pues no porque esto no se ha compartido mucho en aquí en la comunidad hispana la billetera de criptomonedas de MrBeast está vinculada a la obtención de ganancias por al menos 13 millones de dólares en controvertidas operaciones de bombeo y descarga ok en 2021 uno de los influencers más exitosos de youtube MrBeast supuestamente compró varios tokens de criptomonedas por 250 mil dólares en el buen dinero a ver es un estadounidense tengan en cuenta que youtube en estados unidos es el país en el que mejor paga no o sea uff estaría de puta madre bueno a ver no es que pague mejor a los que están en estados unidos sino si tu público es estados unidos te pagan mejor tenga en cuenta eso si muy buen dinero creo que diez veces más que un latino no es broma y cuatro veces más que un español que estudias mucho básicamente dice según la firma de análisis blockchain argank bueno argank intelligence la billetera de criptomonedas de MrBeast estaba vinculada a inversiones en polgamot y superverse poco después de comprar los tokens MrBeast los vendió y cobró unos 13 millones de dólares ok una de las transacciones que realizó con la billetera de criptomonedas del youtuber fue una inversión de 25 mil dólares en la moneda meme polgamón no sé por qué pero no es una pokemon a cambio pudo intercambiar sus tokens de intercambio en un total de un millón trescientos mil no en un millón trescientos mil que locura no sea el el truco es digamos invertir cierta cantidad y así al final terminar ganando más lo que ingresa estuidamente no pero por otra parte hay gente que en vez de ganar más pierden el dinero y eso es lo jodido esto es como jugar la ruleta no como dice más abajo dice aunque el youtuber no ha confirmado que estuviera detrás de las operaciones en el momento de comprar las monedas cuiteó sobre una de sus inversiones compré este dijo en respuesta a la compra de monedas meme por parte de otro comprador aunque estas son las pruebas sin embargo sus ganancias han generado preocupación ya que las compañías de inversión a las que está vinculada su billetera habrían estado vinculadas a esquemas comerciales de bombeo y descarga un esquema de pump and dump es cuando una persona influyente en los medios de comunicación invierte en un token y lo promociona intensamente a su vez el precio del token aumenta a medida que más compradores invierten de esa manera el influencer puede deshacerse de sus inversiones y obtener una ganancia significativa ok evidentemente hacer influencer pues puedes conseguir un montón de cosas yo que se imagina de que quieres que recaudar dinero para tal cosa y le pides a tus seguidores que lo hagan y ayudan evidentemente es una y siendo mi serviz más a uno que mi servicio por lo menos en 2021 está muy bien visto lo sigue estando pero por la funda de este poco no sé si el panorama sigue igual con mister bis ustedes pueden dejar en los comentarios y esta fue una que ha recibido hace poco mister bis lo ha cambiado un poco su manera de verle o lo vemos es igual y se me vale verga y veo igualmente sus vídeos como si nada podría pasar podría pasar aunque algunos compradores como mister bis pueden obtener grandes ganancias con este método a menudo esto provoca una caída del precio del token lo que afecta a inversores desprevenidos ok Sophie lee estratega de criptomonedas comentó sobre los influencers que se aprovechan de las transacciones de criptomonedas y agregó que las partes interesadas abogan contra el controvertido método de negociación de pop y descarga dice el mercado de criptomonedas prospera gracias a la transparencia y la confianza afirmó lee las acusaciones que involucran a figuras prominentes pueden tener un efecto dominó ajá que influye en la dinámica del mercado y en los enfoques regulatorios es fundamental que todas las partes interesadas aborden estas preocupaciones de manera proactiva según varios estudios el patrimonio neto de mister bis podría oscilar entre 700 millones y mil millones de dólares me cago en la puta no puede ser real estoy aunque los métodos sigo pensando que no es real en mejoras aunque los métodos de negociación vinculados a su cripto cartera pueden ser controvertidos el youtuber ha utilizado su fortuna para ayudar a otros en julio mister bis construyó 100 casas para ciudadanos viven en el salvador y jamaica también organizó varios juegos con premios sustanciales para sus participantes habituales ok ok no pero yo no me quiero que tenga tanto dinero y qué haces con tanto dinero amigo te compras cosas más caras obviamente pero pero es que ya esto con esto puede vivir toda tu familia por 700 millones no pero fuera de broma que haría si compras una casa grandota pues no 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 una casa no una mansión perdón una mansión no es que es una locura mister bis lo que es que no no sabía que era tanto yo pienso que es falso porque los vídeos de mister bis también y cositas que no no son del todo ciertas pero es que es una locura en serio no me creo que sea tanto dinero pero si es mucho es mucho es que en eeuu cobran un montón y más las marcas guaj es que yo cuando pienso en dinero de mister bis solo me enfoco en youtube porque en youtube no puede generar toda esa mierda pero tal vez con colaboraciones publicidades y demás cosas y puede que sí no sé en dónde te pagarían tanto como para que contestó eso porque si yo veo estas cifras y digo esto es esto es lo que ganaría un cantante no un rapero de estos pero mister bis bueno no sé